Muy buenas tardes amigos, aquí les traigo un video, este es un 2019 Chevy Chevrolet, para que lo entiendan, Chevrolet Equinox LS 2019 Chevy Equinox, el cual vamos a poner pues la conexión de USB, aquí vamos a, está aquí la pantalla, cuando usted arranca el auto dice cambio de idioma, si quiere hacer el cambio de idioma, vamos a ver que pasa, aquí está en inglés, español, francés, solo seleccione cual quiere y pon listo, bueno voy a regresarme, porque no voy a hacer ese cambio, y bueno aquí dice, tengo cuidado al manejar verdad, vamos a ponerle ok, y ahí está, ahí va a abrir, bueno ahora si vamonos aquí a la conexión del USB, aquí abajo, al frente de la palanca, me acuerdo, vamos a conectarlo, ahí, ahí, no puedo ver bien, ahí está, ya lo conecté, ahora vamos a ir aquí donde dice audio, a ver que pasa en audio, buscamos en sound, bros, more, no encuentro la opción de, a ver vamos a home, vamos a audio, en audio, en audio, tiene que estar el USB, vamos a más, aquí en más, ok, de acuerdo, miren aquí nos dice más, more, un clic, y aquí nos va a aparecer a MFM, Bluetooth y USB, el USB, verdad, le damos aquí un tick, y ya está, como ven ya están las canciones, listas para salir, bueno ahí está, así es que ya saben como, verdad, así se conecta el USB, el USB, en un, en 2019, Chevy Econox, hasta la próxima, gracias por suscribirse a mi canal, espero que les sirva, traigo otro video, no te muevas, regreso, regreso. que quiere , así, Hermende, le dachtón, vamos, 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 vamos,